Elma, siéntate, tenemos que hablar Tengo un par de puntos claros, se empieza a notar La derrota acepté, te la puedes quedar Ya intenté y en el camino Antes de acostarse le gusta aprender Y en los weekendes le gusta hangar Es una bellaquita, eso yo lo sé Todo lo que sabe yo se lo enseñé Lo que ahora hace contigo Lo hizo conmigo, no te sientas especial Porque fui yo El primero por esas aguas nadar Lo que ahora hace contigo Lo hizo conmigo, no te sientas especial Porque fui yo El que se tuvo que ensuciar ahí Qué fácil es decir Que ahora es tu mujer Cuando yo fui quien sacó el ticket Pa' mandarla a hacer Solo por eso de por vida la tengo que ver Si me la llevo te la entrego en el amanecer Y no es que te mordío Pero está advertío A lo mejor me tiré cuando tú estés dormío Por eso no confío Recuerda, pana mío Que tú estás probando de algo que ya está comío Y lo que ahora hace contigo Lo hizo conmigo, no te sientas especial Porque fui yo El primero por esas aguas nadar Lo que ahora hace contigo Lo hizo conmigo, no te sientas especial Porque fui yo El que se tuvo que ensuciar ahí Porque fui yo El que se tuvo que ensuciar ahí Mi alma, siéntate Tenemos que hablar Tengo un par de puntos claros Empieza a notar La derrota acepté Te la puedes quedar Ya intenté en el camino Antes de acostarse le gusta aprender Y en los weekendes le gusta janguear Es una bellaquita, eso yo lo sé Si todo lo que sabe yo se lo enseñé Lo que ahora hace contigo Lo hizo conmigo, no te sientas especial Porque fui yo El primero por esas aguas nadar Lo que ahora hace contigo Lo hizo conmigo, no te sientas especial Lo hizo conmigo, no te sientas especial Porque fui yo El que se tuvo que ensuciar ahí Porque fui yo El que se tuvo que ensuciar ahí Música pa' mojarte, bebé Bebé, yeah Música pa' mojarte, bebé Música pa' mojarte, bebé